Durante este fin de semana continuaron las manifestaciones que realizó la Asociación Antorcha Campesina hacia la Administración Municipal de Corregidora. Al respecto, Mauricio Curi González, presidente municipal, reiteró que hace dos semanas sostuvo una reunión con uno de los líderes de Antorcha Campesina y recordó que la semana pasada se había concretado una reunión, misma que se canceló debido a que los simpatizantes de la asociación se congregaron frente al Palacio de Gobierno de Plaza de Armas. Expresó que parte del contenido del pliego petitorio que los manifestantes exponen son mantenimiento en al menos 24 calles de ocho colonias del municipio, así como apoyos para conseguir materiales como varilla o transformadores. Curi González dijo que el ayuntamiento se encuentra en la completa disposición de cumplir con parte del pliego petitorio siempre y cuando el apoyo se realice hacia los ciudadanos, no hacia los líderes. Nosotros, en la medida que podamos imponer, y tenemos muchas, no solamente esas petitorios, tenemos una gran cantidad de necesidades en el municipio y sin poner en riesgo las finanzas del municipio, estaremos apoyando, el dinero no es mío, es de la gente y estaremos para apoyar lo más que se pueda. Algunas gestiones de saneamiento de calles, refirió, se están tramitando con apoyo del gobierno estatal. Finalmente, Curi González esperó que este tipo de manifestaciones no tengan tintes políticos. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.